Más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Soy Mabel Monge, candidata a primera senadora por el Departamento de la Paz. Represento a la Ciudad del Alto, a los padres de familia, a mujeres. Desde el Senado generaremos leyes en beneficio de la educación, salud para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos alteños y paseños. Con Evo Futuro Seguro.